Hola, soy Eugenio Estigarraga, profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragón Universitat Ea y vamos a trabajar en este módulo con lo que denominamos metodologías de simulación. Siempre teniendo en cuenta que lo importante no es la metodología en sí o cualquier tipo de metodología, sino los objetivos, los resultados de aprendizaje que podemos lograr con las mismas. Las simulaciones se dividen en dos grandes grupos, podríamos decir, las simulaciones que están soportadas en ordenador y aquellas que conllevan un rol, una especie de juego de roles, donde hay más participación de las personas interpretando diferentes papeles. Nos centraremos sobre todo en estas últimas, pero también hablaremos de las otras a partir tanto de lo que hagamos previamente, con las tareas que tengamos, que se propondrán para hacer antes de la sesión presencial y durante la sesión presencial trabajaremos sobre aquello que hayáis visto, aquello que os preocupe y aquello que os interese. Trataremos que sea teórico práctico en el sentido de que habrá unas referencias de tipo teórico para que podáis seguir profundizando y sobre todo trataremos de hacer trabajos en grupo para llevar a la práctica o analizar cómo se puede llevar a la práctica e incluso hacer una simulación de alguna de estas simulaciones. Y posteriormente propondremos también algunas tareas para que podáis continuar en vuestros centros trabajando sobre ello o viendo cómo podría aplicarse o adaptarse, porque no es una cuestión de aplicar tal como se dice, sino muchas veces de adaptar a las necesidades de cada uno y de cada una. En este sentido, la propuesta está abierta. Si bien hay unas ideas de trabajo, pues siempre estaremos abiertos a todo aquello que traigáis, que queráis proponer, que queráis comentar en torno a lo que son las simulaciones en el aula. Esperemos que sea útil y provechoso y además que sea divertido, al menos que podamos trabajar a gusto en común. Hasta pronto.